Se salva el país, se salva Colombia del pánico económico, del pánico social que hubiese generado la aprobación de la prórroga de periodos de alcaldes, concejales, diputados y gobernadores. La Cámara de Representantes acaba de archivar el proyecto de ley que permitía que esta situación llegara a feliz terreno. La iniciativa buscaba la unificación de periodos con los del presidente de la República. La votación fue rellida en la plenaria de la Cámara, 63 votos por el archivo y 55 por el no. Yo le pido a la plenaria, con el debido respeto, que no hagamos esto, esto es una afrenta contra la democracia. Es una sustitución de la constitución. De esta forma, el periódico, el seguimiento que ustedes han hecho de nuestra columna de la ruta electoral, de la ruta de actualidad, confirma de una vez más que la propuesta que nosotros habíamos hecho de que se archivara este proyecto de esta naturaleza nocivo para los intereses de la constitución política de Colombia, porque como quiera, a todas luces era inconstitucional, fue archivado y por lo tanto el país descansa de esta hecatombe jurídica que hubiera podido desarrollarse.